10 y 10 de la mañana, seguimos, llega el momento de apostar por la moda masculina. Fíjate que hemos visto tantos desfiles, tantos expertos en moda femenina. Ya nos tocaba un poquito a los hombres, así que agárrense al sillón porque llega un experto en moda, 20 años de carrera, mi diseñador también, hoy voy vestido de él. Un aplauso enorme, Giovanni López. Bueno, empecemos, tengo que desfilar, tengo que desfilar. Sí, 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 desfila, desfila. Es un look muy casual, una camisa de unicolor, modelo, modelo, modelo. Estilo fit, pantalón gris que le va muy bien con la camisa. Muy bien. Bien, súper bien. Muy bien, muy bien. Giovanni, bienvenido, estamos en el mes de junio, estamos comenzando el mes de junio, el mes de los papás y queremos por eso darles este regalo también, porque los papás merecen saber qué es lo que no puede faltar en el clóset. Hay prendas que son absolutamente indispensables y básicas y tú nos vas a guiar un poquito con esto. Bueno, es muy importante en el momento de tener obviamente en su clóset un buen blazer, un blazer, por decir algo en este momento como no funciona para, con jeans, con pantalones negros, con camisetas, con camisas, entonces un blazer puede ser gris, oscuro o negro, es un infaltable. Los colores básicos, de hecho tenemos modelos, otros modelos también que nos acompañan, ahí vamos a ver tres líneas casuales que tú nos sugieres, vamos con fotografías y tú nos decías que el blazer es una prenda básica, es una prenda fundamental en estos colores básicos que nos pueden dar un toque informal, nos pueden también ayudar en un toque formal, pero hay algo muy cierto y es esto que estamos viendo y es el traje oscuro, es fundamental que un hombre tenga un traje oscuro. Totalmente, o sea, hay hombres que siempre se preocupan como por tener algo casual, pero es importante tener un traje oscuro porque nos saca de un momento, digamos, de una celebración, una entrevista de trabajo importante. Exactamente, que puede funcionar muy bien con distintas camisas de rayas, unicolores, pañuelos también puede jugar y obviamente con diferentes corbatas. Sí, Giovanni, un buen jean clásico es infaltable también. Sí, totalmente, totalmente porque un jean clásico te funciona muy bien tanto para ropa casual como ropa elegante, ¿no? Un traje, una buena camisa con corbata, ahora que están muy de moda los corbatines, entonces funciona muy bien un jean clásico, básico, por decirlo así. Sí, además que mira que hay opción también de usar los jeans con zapato formal y se ve muy bonito, también no solamente para los zapatos deportivos, sino también para zapato formal. Estamos viendo la bota también bastante cerradita, ¿no? Sí, ya en el hombre, por lo menos en Colombia nos funciona muy bien porque nuestra altura es media, entonces nos funcionan muy bien las botas un poco más entubadas, unos 18, 19 anchos de bota y te da mucho mejor, más elegancia y se ve mucho mejor. Más infaltables, este me encanta, es muy sport, una buena chaqueta de cuero negra, lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? ¡Ay, qué linda, está divina! La chaqueta es muy importante, obviamente, en el outfit del hombre porque nos saca para hacer vueltas, no quiere estar casual, quiere tener algo también que lo proteja, pasa para la lluvia, funciona la chaqueta en cuero y obviamente que es muy funcional en el momento del buen besero. Claro, además que ya las chaquetas, no son las chaquetas anchas, grandototas, son bien, un poco más fit, ¿sí? Para que entalle un poco mejor la cintura, digamos, en el hombre, se vea mucho más esbelto y más elegante y obviamente más moderno. Giovanni, camisa blanca, infaltable. Sí, totalmente, la camisa blanca como la negra es importante tenerla en el clóset, nos saca de cualquier momento de necesidad, de un evento, de una fiesta, de una entrevista de trabajo y obviamente que las camisas básicas, tenerlas en el clóset, también te las puedes poner dos veces, tres veces a la semana, un ejemplo, que las camisas de rayas que son un poco más marcadas. Claro, además que pasa igual que con el clóset de la mujer, es infaltable también una buena camisa blanca, pero la negra, me gusta además cuando el corte en negro, negro, ¿sabes? Cuando de pronto el vestido es negro y la camisa es negra, se ve también muy bonito. Se ve muy bien, ya tú lo cortas con los accesorios como el cinturón, como los zapatos, puedes jugar con colores miel, por ejemplo, beige, te van a un buen realce o con el mismo negro, ¿no? La camisa negra es muy funcional porque también puedes jugarlo con jeans, ¿cierto? Se ve muy bonita y también con blazer, digamos, grises o beige. Y estiliza, se ve muy linda. Y estiliza bastante. Bueno, más tendencias, Giovanni López está hablando lo infaltable, imperdible en un clóset. Hay que hablar de los zapatos, eso sí, elegantes, casuales y deportivos, nos comenta Giovanni. Los zapatos son muy importantes porque es como el sello de uno, como de hombre, ¿no? A nosotros las mujeres nos ven bastante los zapatos, así como uno ve a las mujeres, digamos, los accesorios o sus collares o sus candongas y este tipo de cosas, a nosotros nos ven mucho los zapatos, ¿no? Los zapatos son el sello del outfit del hombre, ¿no? En el momento de tener su buena salida o su buen estilo, los zapatos ya te dan un realce importante, como el cinturón. Es muy importante tener unos zapatos negros, azules y igual unos buenos tenis para que funcionen con los jeans. Giovanni, hablando de accesorios, hay un accesorio que parece ser, los hombres están sacando de su clóset y es la corbata, pero la corbata puede ser una muy buena opción formal e informal, ¿no? Totalmente, la corbata, ahorita está utilizándose mucho la corbata de 7 centímetros, 6 centímetros, es una corbata súper delgada que te va a funcionar, obviamente, para un momento de trabajo, para ponérsela, por ejemplo, para ir de salida con ropa casual, ¿cierto? Pero tienen que ser corbatas unicolores, ¿cierto? Puede ser plateada, dorada, negra y juega muy bien con el outfit para que no sea tan recargada, obviamente, cuando tú vas a utilizar, digamos, vas a mezclar el pantalón con la chaqueta en color. Entonces, las corbata neotras y delgadas. Y delgadas, exactamente. Bueno, ahora sí vamos con los modelos que tenemos, nuestros modelos que nos acompañan hoy, porque queremos mostrarles las nuevas tendencias que Giovanni López nos trae para esta temporada. Y comenzamos con algo claro, con una chaqueta clara. Bueno, arrancamos con una chaqueta en cuero que va con muchos cortes, que es lo que me ha distinguido a mí como diseñador, ¿cierto? Es tu sello. Es mi sello, el cuero, obviamente. Entonces, es una chaqueta blanca que no es muy común, viene contrastada con un material que va adherido al cuero para realzar como las líneas negras que lleva. Es un look muy moderno, ¿cierto? Es moda, por ejemplo, lo que estoy presentando en este momento, va combinada con un pantalón vino tinto, que ya hace parte como de hacer un buen contraste en moda con el color. Normalmente siempre lo contrastan el blanco con pantalones azules, o con pantalones negros o grises. Aquí lo estoy contrastando con un vino tinto. Y mira el arriesgado de los zapatos. Y los zapatos, unos zapatos en cuero. Es un cuero que va grabado, grabado en cocodrilo, ¿sí? Entonces, es un tipo tenis que es muy casual, muy cómodo, y te da en el momento del outfit mucha moda. Chévere de ver también que el hombre use este tipo de colores, ¿no? Que se arriesga, ¿no? Que se arriesga. Podríamos denominar que es un look urbano, ¿sí? Un look urbano, casual. Es un look urbano, muy moderno, es mucha moda para, digamos, un evento, una fiesta importante como de parandulesca, por decir algo, que es cuando uno quiere salir a mostrarse un poco su estilo. Giovanni, era impensable, por ejemplo, un rojo con un vino tinto, y mira cómo. Cómo juega muy bien. Es tendencia, además. Cómo juega muy bien. Aquí está otro modelo de temporada. Este es un look, un blazer, como les decía a ustedes, que es muy importante tener un blazer. Estoy jugándolo con gris, con negro, obviamente. El rojo es un buzo, va un buzo por debajo, dándole como una tendencia de moda, por decirlo así. Y para este clima es maravilloso. Para este clima es maravilloso, ¿cierto? Pero también te da un doble look. Puedes, te quitas la chaqueta y ya te va a dar un look totalmente diferente al que llevabas con blazer, ¿cierto? Yo he llevado esa prenda en este programa. Sí, claro, sí, sí. Ha tenido aquí un remember, me encanta. Muy bonito, sí, señor. Entonces, este tipo de buzos nos da una versatilidad casual, ¿cierto? Y obviamente que, como te decía, puedes jugar muy bien el blazer con otra prenda además, que es como el buzo en vez del chaleco. Ya no vemos prenses, ¿no? Ya no hay prenses en los pantalones de los hombres. Para nada, porque el prenses te hace ver el pantalón mucho más ancho, te da unos 4 centímetros de más o 3 centímetros más en la parte sub de la cadera. Entonces, obviamente que como estamos manejando un pantalón tipo pitillo, obviamente no puede llevar prenses y va más ajustado. Qué buena pinta con esos zapatos. Los zapatos, este es un tipo de look muy urbano también, que son para la gente en este momento, por ejemplo, que anda en la calle, que anda en bicicleta, que son súper cómodos. Es tenis, es zapato tenis. Entonces, te da una comodidad y también un estilo muy vanguardista. Bueno, pero no todo es ropa urbana. Tenemos que apostar por el traje de celebración también y elegancia. Ahí llega nuestro galán. Cuéntanos. Vemos mucho brillo también, ¿no? Bueno, en la celebración obviamente es muy importante el brillo. Que brille la prenda, que brille los pantalones. Aquí estoy jugando un smoking totalmente vanguardista. Pero tonta. Un poco más lanzado, obviamente, para una celebración, una alfombra roja, por ejemplo. No vas a pasar desapercibida. No, para nada. No, es muy especial porque Giovanni, hay que arriesgarse también con la moda. Que la gente hable. Sobre todo la moda masculina, porque la moda masculina siempre viene siendo... Exactamente. Y traje negro, siempre igual. Aquí estamos manejando, digamos, un corbatín en terciopelo, para darle también un realce al corbatín, un corbatín grande, importante, que se haga notar, obviamente, entre el blazer y la camisa, y la camisa blanca, que siempre tiene que ir el tono blanco en los smoking, en este tipo de trajes de atuendos. Porque hay muchas personas que se ponen, digamos, colores grises, juegan con otras tonalidades y para nada se va a ver bien, ¿no? Tiene que ser blanca la camisa. Pasa la fija con la camisa blanca. Puedes jugar tal vez con los botones de colores negros, por ejemplo, en este caso. Me encanta el pantalón que tiene un... Es un pantalón satinado. Es un pantalón satinado, sí. Y que te va a dar un realce, obviamente, al look, lo va a subir mucho más la chaqueta y, obviamente, que va con los zapatos en charol con combinación en no-book para darle, obviamente, la sintonía de moda como tiene que ir. Detengámonos un poquito en las medias, porque las medias ahora no son aburridas. Las medias también te cobran un protagonismo en esta temporada especial. En esta temporada el hombre de hoy en día está preocupándose también por las medias. Ahí estamos viéndola. Por ejemplo, en este caso. Las medias son muy importantes en el momento del outfit porque te da el estilo de la persona de lo que tú eres por dentro, como que tu sensibilidad en moda interna, ¿cierto? Que son no solamente la parte externa, sino también en la parte de los boxers, en la parte de las medias y de lo impecable, cómo se va a ver uno en el momento. Me encantan esos zapatos, Giovanni, yo los quiero. Aquí para el programa los tienes que poner un día. Me han encantado esos zapatos. Un pecado en esta temporada. ¿Qué definitivamente dejamos en el clóset o los sacamos? ¿Qué no deben ponerse los hombres en esta temporada? Bueno, digamos, combinarlos, el look, en cuatro colores. Que se ponen, digamos, gris, negro, amarillo, verde y queda una mezcolanza que no te da como identidad en moda, ¿no? Puedes jugarlo con tres tonalidades el hombre, ¿cierto? Y que, digamos, sea infaltable, por ejemplo, que uno vaya, que guarde, como tú lo dices, en el clóset, los pantalones anchos, la ropa ancha. Ya, dejémoslo a un lado. Para nada, porque te va a ver, te va a hacer ver más gordo, por decir algo, mucho más grande. Y mayor. Mayor. No te da elegancia para nada, la ropa amplia. Y fuera de eso, la gente empieza como a no cuidarse también en el cuerpo. Entonces, todo lo que se coman, todo le va a caer, obviamente. Y no se va a sentir muy bien en el momento de poder vestir. Giovanni López, ha sido un regalo haberte tenido. Hemos hablado de moda masculina, que es importante también apostar y arriesgarse, un hombre que arriesga en Colombia. Giovanni, ¿tu moda ya está también en Centroamérica? Ahorita estuve en Centroamérica en la semana de la moda de Mercedes Benz. Mercedes Benz hace pasarelas a nivel mundial en Italia, en Francia, en México, en Argentina, en Brasil. En este año lo hizo también en Centroamérica, en República Dominicana. Me invitaron como diseñador masculino, me fue muy bien. Y, bueno, posiblemente voy a hacer unos negocios tanto en Centroamérica como en Miami, llevando nuestro producto. Aquí te aplaudo. Expandiendo la moda colombiana masculina, Giovanni López. Bueno, yo también le hice unos regalitos. Mira, regalitos también. Pensando obviamente en ustedes, que son muy especiales. Bueno, mira, regalitos. Ay, a propósito de las medias. Yo necesito medias, feliz. Apareces arriesgadas, nos encanta. Super arriesgadas. Y regalito para ti, por supuesto que sí. Aquí te traje uno para Amador, corazón. Está por ahí también, que lo hemos visto ahora mismo. Muchas gracias. Bravísimo, enorme. Giovanni López, maestro de maestros. Muy bien. Muchas gracias.